¿Qué es el ayuno que yo amo si eliminas de ti todos los yugos? El gesto amenazador y las palabras malignas, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la venoria, tu luz se hará en las tinieblas y tu oscuridad será como en el mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua cuyas aguas nunca se agotan. Queridos amigos, qué ejemplos maravillosos que hoy nos está dando el Señor a través del profeta Jeremías. Capítulo 58 ¿Qué clase de ayuno? Recordemos, los tres elementos esenciales en este tiempo de cuaresma. Por una parte el ayuno que significa el encuentro personal que nos ayuda a nosotros a entrar en sintonía con el Señor. La limosna, que es la relación con nuestro hermano, es decir, Y luego la oración, la oración es el encuentro y es ese relacionarnos con Dios que nos llama a la conversión. Oración, limosna y ayuno, los tres elementos esenciales. Ayuno, ¿en qué consiste? No es simplemente en comer o no comer algo, sino que sobre todo en actitudes nuestras. Ayunar, ayunar de tu maldad, ayudar de tu pocanés, ayunar, ayunar, ayunar. Entonces vamos a pedir esta gracia, qué lindo que es. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.